Estamos iniciando temprano el recorrido por la ciudad para revisar el trabajo que estamos haciendo en los cruceros más dañados de Guadalajara, los que tenían más problemas con su pavimento y que ya eran un problema para la circulación. Estamos ahorita en el oriente de la ciudad, José María Iglesias y Roberto Huix. Aquí invertimos 980 mil pesos para poder hacer en concreto hidráulico todo este tramo, que estaba intransitable, no se podía ni siquiera pasar. Y hoy quedó ya completamente renovado con las rampas de accesibilidad universal, algunas banquetas que se tuvieron que renovar y queda ya como un crucero transitable y que puede funcionarle bien para Guadalajara. Vamos a seguir ahorita el recorrido para ir a ver más cruceros que ya están terminados y otros que están en proceso ya de obra para poder dejarlos al 100 en un mes más. En esta zona, como ustedes pueden ver si vienen para acá, El pavimento estaba así, hecho pedazos, ya reventada la base y generaba estos problemas con los camiones al cruzar, que generaba muchos problemas. Entonces lo que estamos haciendo es todo el cambio del crucero con una loza de concreto hidráulico y por eso va a quedar resuelto este entronque de vialidades que ustedes ven la cantidad de vehículos que circulan por aquí. Lo que vamos a hacer es, en este lugar que hay muy pocas áreas verdes, es aprovechar este espacio para hacer un pequeño parque lineal que yo creo que va a caer muy bien con ejercitadores y juego y sobre todo iluminación para que el trabajo que se va a hacer en el crucero pueda estar acompañado también de ganar espacios para áreas verdes y lugares donde la gente pueda convivir. Este es uno de los cruceros peligrosos de la ciudad y entonces tendrá también un reforzamiento del trabajo de todo lo que es iluminación, poda de árboles y creo que va a quedar muy bien, va a quedar muy completo. Este es Constituyentes, pero acá tenemos la calzada Independencia, tenemos 5 de Febrero, tenemos González Gallo y si volteamos hacia acá, pues pueden ustedes ver la cantidad de coches que circulan y cómo vienen 3 carriles por acá, 3 más por allá, 4 por allá, más 3 de la calzada y otros 3 de la calzada y el 5 de Febrero en su cruce con la calzada porque la verdad es que cerrar estas vialidades para hacer las obras requiere de mucho trabajo y de mucha planación por la cantidad de coches que hay. Entonces por las noches vamos a estar trabajando en el pequeño tramo que falta, pero este que era el más complicado ya quedó totalmente resuelto y quedó con concreto hidráulico listo para funcionar. Este crucero tal vez era de los que más peticiones teníamos de la gente de repararlo y creo que quedó ya para funcionar bien durante muchos años y ese pequeño tramo que falta de 5 de Febrero quedará listo en unos 3 semanas más o menos totalmente terminado.